En Medellín se exponen experiencias de atención a población en condición de calle que servirán como insumo para la construcción de una política pública de habitantes en esta situación. Medellín es líder en brindar opciones de resocialización a los más de 24 mil habitantes de calle que tiene, según el último censo de 2009. Además, invierte 75 mil millones de pesos en la atención de esta población. Hoy definitivamente estamos enfrentados ante un gran reto, un reto donde definitivamente la solución no depende solamente del gobierno, sino de acciones de la comunidad, de la población civil, de acciones del propio habitante de calle. Y todo esto está englobado o enmarcado en la política pública. Aunque solo se resocializan entre 80 y 100 habitantes de calle cada año, para las autoridades este es un logro muy importante. Entendemos que los resultados, digamos, en términos de impacto es complicado, con una problemática que cada vez se incrementa, pero sí conocemos, de hecho conozco personalmente, todo el sistema y todas las rutas que tienen de atención en Medellín y nos parece un modelo muy importante a seguir. Otras ciudades destacan la labor que se hace en la ciudad y vienen a conocerla para replicarla.